El presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río, indicó que el Estado debe velar porque se cumplan las leyes migratorias debido a que no se pueden tener más inmigrantes de los que necesita el país. Necesita inmigrantes para desarrollarse, entonces debe descontratarse y permitir que sus inmigrantes entren. En ningún país del mundo usted ve que hay inmigrantes que no lo necesita el país, porque eso es un retroceso para el país. Del Río manifestó que el interés de los empresarios en ampliar la proporción de la cuota de contratación busca pagar menos a los empleados extranjeros y desplazar a los dominicanos que se niegan a recibir el pago que a su juicio no es suficiente por la labor que desempeñan. Porque uno de los grandes problemas que tenemos en los 80-20 es que muchos empleadores se han dedicado a qué? Se han dedicado a ofrecer pagos de salarios injustos y buscan trabajadores para, digámoslo así, para relajarlo, para no pagarle lo que es correcto. Mientras que Rafael Pepe Abreu del Consejo Nacional de la Unidad Sindical manifestó su desacuerdo con esta intención de los empresarios. Entiende que antes de pensar en traer trabajadores extranjeros, el Estado debe garantizar empleos dignos para los dominicanos. Ese trabajador que viene, no especializado, sin preparación y demás, desplaza a un dominicano que tiene condiciones parecidas, similares, ¿verdad?, en cuanto a preparación y demás. Entonces, un pobre desplaza a otro pobre y por eso el salario nuestro muchas veces en el país una de las cosas notables del salario nuestro es que no despega. El artículo 135 del Código de Trabajo en el Acápice de la Nacionalización del Trabajo precisa que el 80% por lo menos del número total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos y el restante 20% puede ser de extranjeros. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas.